Tras el anuncio de ayer de la Fed, la CNBC televisó un debate que contaba, entre otros, con la presencia de Bill Gross, de Pinco y David Kelly, estratega de mercados de JP Morgan, y en donde se preguntaban si estaban mejores las acciones o los bonos. David Kelly defendía las acciones aconsejando a los inversores sobreponderar en renta variable e infraponderar en renta fija. Afirmaba que esta estrategia había funcionado en los dos últimos años y que seguiría haciéndolo en un futuro, o lo que es lo mismo, que las acciones se habían comportado mejor que los bonos en los dos últimos años. Por su parte, Bill Gross defendía que los bancos centrales son el lugar donde van a morir los bonos tóxicos, aunque el trader de Financial Lexicon, colaborador de Seeking Alpha, echa mano de los datos para afirmar que este tipo de bonos se ha comportado mejor que el S&P. Nos dice, en cualquier caso, que como todo dependerá del tipo de activos que tengas en tu cartera y de la diversificación que hayas hecho, y nos recomienda, en cualquier caso, que nos quedemos con tres premisas. En primer lugar, que la rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura, que hay que centrarse en lo que te afecte a ti, es decir, pensando siempre cómo tienes organizada tu cartera y qué tipo de activos tienes. Y en tercer lugar, que el tiempo importa. Nosotros miramos ahora al mercado, tenemos que Europa cierra en positivo con subidas de medio punto porcentual, que en el caso del IBEX 35 son del 0,17%. Nuestro analista técnico, José María Rodríguez, nos dice que lo interesante, sin embargo, está al otro lado del Atlántico. Y terminamos comentando que el Fondo Monetario Internacional contribuirá al segundo paquete de Grecia con 18.000 millones de euros, lo que representa un 14% de la cifra total. Esto ha sido todo por hoy. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes con toda la actualidad de los mercados.